Como si se tratara de un viaje en el tiempo al mejor estilo volver al futuro, Roberto Pettinato y Mario Pergolini tuvieron un fuerte cruce en pleno año 2016, pero reprochándose cosas de la década del 80, doña. ¡Oh, y un quilombete retro para sentarse a verlo comiendo un tubi 3 o un tubi 4! Revista Gente Periodista, volvamos al rock y al rockstar. La rock and pop siempre fue tu lugar en el mundo. Petinato, fui exiliado de allí durante un cuarto de siglo. Cuando estaban las grandes figuras, todo el mundo me decía, Peti, ¿por qué no estás vos en esa radio? Con el tiempo nos dimos cuenta de quién era el pequeñísimo que no quería competencia ahí dentro. ¿Lo decís por Mario Pergolini? Lo estás diciendo vos. Yo no lo nombro para que no cambie mi suerte. Clarín, Roberto Pettinato sobre Pergolini. No lo nombro, así no cambia mi suerte. ¡No lo huevo! ¡No lo huevo! ¡Emaquino! Claro está que Don Mario no se quedó callado y solo bastó que le dieran media vuelta de cuerda para que largara un tremendo rollo contra Petinato, que a su vez volvió a la carga contra Pergolini y así hasta el fin de los tiempos. ¿En algún momento vos insinuaste que Peti podía haber conducido CQC? Eh, no. Tendría que haber estado en la época de oro de rock and pop. Y todo debería entender y yo creo que él también lo entiende así como que sí. ¿Castín? El tema es por quién jugaba. Claro, ahí está. Vos, Lalo. Micho, Tito, Negro. La negra, difícil. Lo gordo y cabezón. Lalo hubiese estado bien en CQC y sí. Claro. Si hubiese sido una mujer, Bernas hubiese estado bien en CQC, sí. Más o menos, más o menos. Petinato, más allá como le fue. ¿Estuvo bien en CQC? No lo vi, pero es más o menos un lugar que puede tener. Petinato, más allá como le fue. Más allá como le fue. Qué mala leche vos, eh. Si bien es mayor que nosotros... Todo esto ya va a generar un gran quilombo de Twitter. ¿Por qué? Porque dijiste que son mayores que vos, todos. No, bueno, no, pero... Ah, eso me prefiero. Por eso cuando él dijo hace poco lo que dijo a mí, yo bajé lo más que pude los decibeles. Porque yo entiendo claramente que está dentro de esa camada de generación que indudablemente pertenece con legitimidad a ciertas cosas. Ay, pero habla con un señor mayor. Con Marcelo me parece que no escuchábamos la misma música, no nacimos en barrios parecidos, no tuvimos las mismas realidades. Ni buena ni mala, no... Sí, 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 sí. Es como decir, no ibas al mismo colegio. Él se compara con Tinelli porque él está allá, arriba. Sí, sí, sí. Si vos estás arriba en este país, te queda Tinelli nada más. En cambio Petinato podría haber, cuando yo entraba en primer año, él podría ser el de cuarto. Nunca estuve en un lugar donde se odie tanto a una sola persona que haya hecho tantas maldades y sea tan mala persona. No conmigo. Me llama la atención con el alrededor. O sea que la verdad que en el fondo, qué suerte que no estuve en la época de bronce. Toma pavo. Chicos, chicos, que ya son gente grande. ¿Por qué no se juntan en una pulpería, se toman una cañita y zanjan sus diferencias? Nunca estuve en un lugar donde se odie tanto a una sola persona que haya hecho tantas maldades y sea tan mala persona. Guau. No sé si le entraban 140 caracteres, pero la frase era muy fuerte como para definir a alguien. Claramente no lo quiere. Faltó decir que la cámpora llenaba micro con gente que odia a Pergolini. Una cosa de loco. Bueno. Es verdad. Igual. Es verdad lo que dice. Y Pergolini, que ahora no lo dice, él estuvo muy mal con Petit Nato porque alguna vez le dijo, hizo referencia a su hija. A la hija, es verdad. Claro. Eso había sido desagradable. Eso había sido desagradable. Después Pergolini bajó un cambio, pero como que la respidez siempre quedó. Y lo que dice acerca de las radios, que la gente de radio, la gente común odia a Pergolini, la verdad que todo el mundo, nadie te habla muy bien de Pergolini. Es un tipo que no tiene amigos. Es raro un tipo que no tiene amigos. El problema de Icardi que le arrube a la mujer, un amigo que le arrube a la mujer no va a tener. No, porque no se junta nunca con amigos. No, él lo ha dicho, esto se lo escuché. Yo no tengo amigos. Bueno, cada uno es feliz. Es raro, sí. Además le dijo la época de bronce, como que es la peor. Viene oro, plata. No, es verdad que Pergolini había estado en una época muy, muy, muy productiva de Rock'n'Pot, donde creo que estaba la negra Bernazzi. Sí, sí. Andaba muy bien. Si Petit Nato se quedó con la idea de que en esa etapa podría haber estado... Lo dejaron afuera. Pero por ahí no había lugar. De verdad que a veces si una radio anda muy bien, tampoco sobra el lugar. Creo yo, no es por... Pero bueno, en fin.